Y después de 13 años, Gimnasia le ganó a Estudiantes. El último triunfo había sido en el año 2010, un 3 a 1 de local. Y hoy con goles del Scano y de Tarragona, el Lobo pudo ganarle a Estudiantes. Y para vos, ¿qué te pareció el partido y que Gimnasia haya cortado la racha de 13 años sin poder ganarle a su Clásico?